En un ranchito apartado Hay en lo alto de la sierra Vive a un hombre muy aislado Como si fuera una fiera Siempre bajaba al poblado Sin que la ley lo supiera Tenía cuentas pendientes Con soldados y rurales El gobierno lo buscaba Desde que vivían sus padres Él por su parte deseaba Olvidarse de sus males Montando un caballo sarco Casi siempre se veía Tal vez buscaba un cariño Que tanta falta le hacía Era la flor más hermosa De Hacienda Santa María Su sueño más anhelado Por fin se le realizó Y en alcance de su caballo A esa joven se llevó Pensó formar su familia Y no se le concedió Aquella noche de julio Los soldados lo rodeaban Tal vez pensaba rendirse Y le mataron su amada Hacía extragos con su rifle A todo el que divisaba A todo el que divisaba Esto les va a salir caro Y nunca van a aprenderme Yo no les doy ese gusto Jamás podrán fusilarme Por el último cartucho Yo solo voy a matarme